Año 2017. Existe un juego mortal del cual nadie ha sobrevivido. Un juego donde los competidores son obligados a enfrentar a cazadores expertos. Lo persiguieron. Lo capturaron. Lo provocaron y lo obligaron a participar. Prepárese porque ahora Schwarzenegger va a competir. Arnold Schwarzenegger es Running Man. Prepárese para la gran aventura. Véala en los cines Grand Palace, Santa Lucía, Metroval de Valparaíso y Rex de Viña del Mar.